No ha sido fácil llegar a cada uno de los lados No me conté bien por habernos acercado No sé nada, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé ¡Venga, saludo! De que caiga, a que lo más malo De que caiga, a que lo más malo De que caiga, a que lo más malo A que jeleite, a que jeleite, no me sepando De que caiga, a que lo más malo Quisque, papo, ya me cuidando De que caiga, a que lo más malo Para bailar, para gozar, en mi coche ¡Venga, vuelo! ¡Venga, saliente! ¡Venga, saliente! Fuego en el vétitre, en el vétitre Uno dice que es para una Y otro dice que es para tres Fuego en el vétitre, en el vétitre Uno dice que juega todo, y otro dice que fue rubén El fuego en el 23, en el 23 ¡Ay, Morantá! La guerra se secó Morantá ¡Ay, Morantá! La guerra se secó Morantá ¡Ay, Morantá! ¡Ay, Morantá! Lara ¡Ay, Morantá! Manejando mi carro, por granico, de cooperativa con agua nacional y a dejarme de estar con el mundo de la vida unicioso de la ciudad Dicen que en la ciudad hay muchas cosas maravillosas por la mañana cantando el mundo y sabiendo los dos nuevos canteros de la vida con el mundo el rostro de la rata no me ha dado necesito el rostro es para morir y Kellaglan comenzando un bolito comenzando Skrullotras cuidado tanto nervio es que uno se siente que levanta cuidado tanto nervios el uno se siente que levanta x10 x10 Vigo, 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 vigo ¡A la vida no te Tay same Vigo, tú me llevan Vigo, tú me llevan Serta la boquita No se puede empezar Chupa pan pan Y visiting Vigo, vigo, BLG Vigo te角 la boquita Serta la boquita No se puede empezar La conceña le ha cantado a todo el mundo, ahora le toca el bailador. Se caen a los bangeros, pamparos, que se muerda, se vio. La conceña le ha cantado a todo el mundo, ahora le toca el bailador. Venga con Venezuela, con Puerto Rico y Cristo. La conceña le ha cantado a todo el mundo, ahora le toca el bailador. El baño de baile, con la vez, activa nuestro peñaje. En una luna, con un rumberón, de la ciudad nací. En un color, viene a la cual. ¡Esta habla mucho! ¡Esta habla mucho! ¡Esta habla mucho! ¡De corazón! ¡Como dice! Cupahuela, chico alejo. Ahora que canta el sonrero Con un poquito de huelga en Puerto Rico Romero, junto a Gutiérrez Y ahora mismo, Gutiérrez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!